Noche de paz Noche de amor Llena el cielo Un resplandor Entre los astros Que espalza el sol Anunciando al minito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Amén 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 de amor todo duerme en mi heredador en la altura resuena un cantar os anunció una dicha sin par que en la tierra nacido más y amén 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 y amén